Actualmente la acuacultura en México ha sufrido una decadencia del 70%, orillándolo a ser el principal país en Latinoamérica que está importando su producto del extranjero. Y esto sin audito, puesto que México cuenta con todo lo necesario para ser una potencia mundial. Pero ¿qué es lo que pasa? Ha habido aumento en los costos de producción, falta de asesoría y tecnificación, así como de falta de apoyo y financiamiento. Es por eso que nace Acuiver. Acuiver es una empresa líder en el sector acuícola. Enfocada en desarrollar e impulsar el sector, sobre todo enfocándose a nuevos productores que quieren invertir su dinero en este negocio. Es por hoy que Acuiver, de la mano de otras empresas, ha logrado traer nuevas tecnologías y conocimientos para hacer más eficientes los cultivos y rentables. Es por eso que no se da abasto, puesto que hay más gente en otros países y lugares que quiere desarrollar esta actividad. Es por eso que ocupamos de la ayuda de más personas. Así me pregunta, ¿te sumas a este proyecto?